Roberto, ¿necesitaban esta victoria? Sí, era sumamente necesaria, veníamos perdiendo dos partidos consecutivos y necesitábamos ganar ciencia para poder pelear el campeonato Ahora se prenden de vuelta Ahora sí, vamos a jugar ¿Qué cambió? ¿Por qué pensás que antes sí, antes no y ahora sí? Yo creo que teníamos mucho esfuerzo por el partido, en este partido estábamos 11 en cancha así que con eso ya teníamos para empujar para adelante ¿Qué querés sacar de hoy? ¿El segundo tiempo se han ido al frente? Mucha gana, mucho huevo en todos los chicos de negro, he puesto mucho huevo en la defensa, un poco para adelante y con los cambios tenemos otro aire así que con eso creo que me puede dar vuelta el partido ¿El segundo tiempo? Picadito, digamos Picadito, la arquera sacó una muy buena también, con escorpión y me he tenido dos upside ahí, casi me clavan, pero bueno, así se ha dado suerte ¿Dedicatoria? A los cuatro Gracias